El coronel Pérez de los Cobos se despide con elegancia, dejando un mensaje claro hacia Marlaska, «Me marcho con la cabeza alta y la conciencia tranquila». El antiguo responsable de la comandancia de Madrid señala que se ve obligado a abandonar su puesto por «causas ajenas» a su voluntad, insinuando así que su marcha no ha sido por decisión propia. A pesar de ello, Pérez de los Cobos asegura que deja su cargo con la frente en alto y la tranquilidad de haber hecho su trabajo de la mejor manera posible. Su despedida deja entrever un cierto malestar, pero también una actitud serena y segura de haber actuado conforme a sus principios y valores.